¿Qué es el acuerdo de la FMI? Que violando normas legales en la Argentina y normas propias del FMI fabricaron esta estafa al pueblo argentino. Esta imposición de políticas del fondo limita la capacidad del Estado de intervenir fuertemente en la reactivación económica y productiva del país. Es una barbaridad que nosotros no aprovechemos los recursos que nos da el derecho. Esto nos permitiría pararnos en decir, no vamos a pagar un peso más que 23 mil millones de dólares. Es decir, reduciríamos a la mitad. Y si esto fuese así, se nos eliminarían las sobretasas que nos están hoy cobrando. Porque nos cobran las sobretasas castigándonos por un crédito mayor que nos dieron violando el estatuto. O sea que esto ya es un disparate. Entonces digo, hay elementos para hacer otra cosa y además para evitar lo que en alguna medida es la consumación del crimen perfecto. Que es lo que se está haciendo cuando se le propone al Parlamento que en realidad tome una deuda para reemplazar otra. ¿Cuál es la que reemplaza? El cuerpo del delito. Porque es la deuda que es ilegal, la deuda que está cuestionada, que podemos impugnar. Esta deuda va a ser reemplazada por otra igual que va a estar blanqueada por el voto de los legisladores. Por lo tanto digo, se le están quitando a los argentinos las herramientas para discutir. Es muy importante que las organizaciones libres del pueblo hoy planteen con claridad que el camino de la reparación de derechos de nuestro pueblo, que la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de tanto argentino y argentina que la está pasando mal, está centrada no en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nunca. Nunca fue el resultado mejorar las condiciones de vida cuando se acordó con el Fondo. Y sí que hay que reafirmar que de esta crisis generada por el neoliberalismo y profundizada por la pandemia, se sale con una propuesta basada en la soberanía, es decir, en la capacidad como pueblo de decidir autónomamente por dónde tenemos que transitar nuestro camino y por ende lo más alejado posible del Fondo Monetario Internacional. Con trabajo digno, debemos trabajar para que el trabajo vuelva a ser el ordenador social y con producción sustentable, es decir, que se genere producción de los argentinos para los argentinos, preservando el ambiente y teniendo la capacidad para beneficiar a la mayoría de populares. Este es el mensaje que venimos a dar hoy. Muchas organizaciones sindicales, sociales y políticas, deberíamos decir a los diputados, a los senadores, que no voten este acuerdo, que no legitimen la estafa. Decimos que la deuda es con nosotras y nosotros, que la paga y tiene la fuga, es lo que dijimos ayer, pues decimos las estafas, no se pagan las raudas. Así que exigimos investigación de la legitimidad de esta deuda y que se pague lo que corresponde, todo lo que fue la fuga de capitales, que es una verdadera estafa para nuestro pueblo. En realidad no se trata solo de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que se trata es de un plan de gobierno del fondo que comienza a ejecutarse desde que se firma el acuerdo y hasta el año 2032, donde el fondo directamente interviene el desarrollo económico de nuestro país. Nosotros sabemos de sobra, que cada vez que nos hablan de aumento de tarifas, de aumento de la tasa de interés, de evaluación, no se están hablando de ajustes. Entonces, lo que nosotros sabemos es que como todos los otros 22 planes que se han firmado con el fondo, este plan es un plan de ajustes. No estamos dispuestos a entregar la soberanía para que cada tres meses venga una misión del fondo y nos levante o nos baje el pulgar y eso significa que levanta o baja el pulgar de millones de argentinos y argentinas que cada vez van a pasar más hambre de seguir estos planes. Por todas estas razones, hoy estamos acá y decimos que este acuerdo no debe firmarse tal como está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!